Román Escolano será el próximo ministro de Economía en su institución de Luis de Guindos, que va a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Escolano, zaragozano de 53 años, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones desde 2014. En su carrera ha desempeñado diversos cargos en la Administración. Ha sido presidente del Instituto de Crédito Oficial y también director del Departamento de Economía de Presidencia del Gobierno, con José María Aznar. En el sector privado fue director de Relaciones Institucionales del BBVA. En 1989 logró la oposición a técnico comercial y economista del Estado como número uno de su promoción. Román Escolano se incorporará al Consejo de Ministros el próximo viernes. Como había asegurado el presidente Mariano Rajoy, no hay más cambios en el Gobierno. Rajoy se limita a cubrir el hueco de De Guindos. Es el primer relevo en el Ejecutivo en esta legislatura.